¡Hola gente maravillosa! ¿Cómo están? Yo soy Alberto Chávez y así dejamos la semana pasada nuestro tigre. El día de hoy, si acaso vamos a continuar un poco con la parte de las patas de nuestro tigre. Aquí tenemos el ejemplo perfecto. Y nada más, en el próximo video vamos a empezar el texturizado, que es de hecho una de las partes más emocionantes de esta cuestión. No sé todavía si vamos a poder hacer un UV on Wrap en toda su gloria por la cantidad de geometría que hemos agregado, pero pues vamos, que todavía no es necesario emocionarnos demasiado con esta cuestión. Vamos a seleccionar a nuestro tigre, por supuesto, y vamos a ir al modo de esculpido. Sculpt Mode. Y ahí tenemos, bueno, no vamos a utilizar de momento al menos la brocha de Clay Strips, así que vamos a la brocha de Agarrado o Grab. Vamos a hacerla un poquito más grande. Y vamos, que como se dará cuenta, pues el tigre tiene sus patas así como majestuosas, ¿no? Bueno, así que pues vamos a tratar de darle esa anchura respectiva para que se mire bonito. Oiga, gracias a las personas que me han dado soluciones posibles con esto de que de repente se me cierra Blender. Y, pues bueno, que no siempre es como que precisamente lo que pasa. Pero gracias, de verdad, muchísimas gracias por las ideas. He ido haciendo prueba y error. Y efectivamente uno, un buen amigo por ahí me decía que era cuestión de sobrecarga de memoria del procesador. Y efectivamente sí, pero no era por el grabador, sino que era porque en un par de ocasiones, y es decir, eso no está corregido del todo aún, en un par de ocasiones además tenía, y yo no sé por qué, porque no lo estaba ocupando, tenía abierto el navegador, el Firefox. Así que posiblemente haya sido eso. No estoy diciendo que ya esté del todo solucionado, que conste, porque todavía me da ciertos problemitas de cuando en cuando. Aún, por supuesto, cuando no estoy grabando. Bien. ¿Cómo se dará cuenta? Pues lo único que estoy haciendo es haciendo como que más anchas las patitas para que se nos vaya haciendo la idea, pues que en realidad patitas patitas no son, son patotas. ¿Ya? Porque sí, son hermosotas, ¿no? Son grandotas y se miran, se miran imponentes. Imposible negarlo. Y, ojo, que ya vamos a ver si nos alcanza el tiempo para... Grabo. Control-Shift-S, signo de más, por si se había olvidado, para agarrar una versión nueva. Le decía, ya vamos a ver si nos alcanza el tiempo, pues como para... para terminar de, de... pues de esculpir las patas, porque... pues lleva su trabajo, ¿no? Ya veremos, ya veremos. De momento, pues nada. Hacer esto que es divertido. Y vaya que lo es. Oiga, le recuerdo, en caso de que a usted se le haya olvidado, en mi canal de Dailymotion, estamos esculpiendo un cuerpo femenino. Así que, pues si se quiere dar una vueltecita por ahí, por supuesto, y como siempre es usted más que bienvenido, más que bienvenida, siempre es bueno tener esas tartulias. Lástima que Dailymotion no ha habilitado comentarios en los videos, ¿no? Porque pues que de repente la retroalimentación es siempre importante, siempre bienvenida, por supuesto. La crítica constructiva, vamos, que la destructiva no sirve de absolutamente nada. Siempre hay... Parece mentira, sobre todo por el canal, pues que pequeñito que se maneja, porque es un canal pequeño, el de un servidor, el de su servidor. Pero aún así, graciosamente, hay gente que como que se dedica un poco a... a ser la de hater, ¿no? De troll. Digo, cuando la crítica es constructiva, es más que bienvenida, sí. En serio. Pero cuando solo es como que por... por molestar, es como que ¿pa' qué? ¿Pa' qué? Digo, y sobre todo, ¿pa' qué gastar energías? Y no me refiero a mí, sino que a la persona que está poniendo ahí las cosas. Y no es que me pase muy seguido, afortunadamente. Digo afortunadamente porque leo todos los comentarios. Sépalo. Y pues, en la medida de lo posible, contesto todos los comentarios. Grabo, de nuevo. Me voy a S para el smooth. Decía, contesto todos los comentarios, pues porque... porque lo considero importante. Y además de buena educación. es vital. Shift F para hacer un poquito más fuerte la brocha. Recuerde que mientras más al centro, mayor es la fuerza. Así que pues eso, le decía. De repente es... Considero yo que responder a los comentarios es importante. Pues, de repente, muy de repente se me escapa alguno. Y si es el caso de alguno de sus comentarios, de antemano le pido una enorme disculpa. Y pues que si todavía tiene la pregunta, la duda, el comentario, pues déjenmelo de nuevo. En serio. Yo procuro, en la medida de lo posible, leer todo lo que me ponen, todo lo que me mandan por correo, cuando se me envían correos, todo lo que me preguntan a través de cualquier red social, en realidad, a través de Facebook, de Instagram, de Twitter, incluso de la gente de Tumblr, que mayormente es en inglés. Pero hay de repente alguno que otro en español. Y pues siempre procuro, repito, responder. No, no creas. Tengo mis buenos modales. Ahorita ya estoy suavizando, como obviamente ya se habrá dado cuenta. Para luego empezar ya con la parte del detalle del esculpido. Ahí. Grabo. Por aquello de las moscas. Y. Yo creo que por ahí lo vamos dejando, la parte del suavizado. Ahora. Viene la parte, digamos, del esculpido. En realidad el esculpido es entre comillas. Vamos al número 4. A la brocha de crease. Vamos a hacerlo un poquito más pequeña. Y si usted cuenta, tenemos 1, 2, 3, 4. Y el quinto dedo está más o menos por aquí. O sea, atrasito. Así que nos interesa hacer. 1, 2. 2 y 3. 1, 2, 3, 4. 4 deditos. Dedotes. Maravillosos. ¿Sabe que quizá? Ey. Esta se está tomando más su tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué? Malévolo. Ok. Ahí. Digamos. 1. Ah. Ahí vamos. Se da cuenta. Se da cuenta. Ah. Lo que uno tiene que soportar. Vamos. Ciérrate. Ahí está. Mis disculpas una vez más. Y pues nada. Ahí vamos de nuevo. No quitamos el dedo del renglón. Y creo que no grabé esta patita. ¿O será que sí? Quizás sí. Menos mal que solo era el suavizado. Digamos, la última parte del suavizado. Así que me acerco. 4. F. Grabo. Y empezamos. 1. 2. Y 3. Vamos a hacerlo un poquito más pronunciado. Un poquito. Porque vamos. No se trata de emocionarnos. Recuerde que si usted ve la referencia. Las hendiduras. Entre dedo y dedo son relativamente pocas. Porque por último. Hablando. Me voy a la smooth. Solo porque aquí se ve demasiado violento esto. G. Para el grab. F. Le decía. Por último. El problema. Quizás. O más bien. No problema. Sino que la realidad. Del uso de los dedos. Es mínimo. Lo que realmente usan. Son. Obviamente. Las garras. Así que. Pues no es que necesiten dedos demasiado desarrollados. Así que. Por eso. Tiene lógica que sean más pequeños. Grabo. Por si acaso. Y vamos de nuevo. Uno. Dos. Y. Tres. Y vea. Ya ahí. Ya se mira. Por supuesto que después regresamos con el click strips. Para darle un poco más de volumen. A cada dedo. De acuerdo. Vamos a ver. Me acerco. ¡Aaah! Y va de nuevo. No. O sí. No. Uf. Por un momento me asusté. Bien. Quedémonos ahí. Vaya a ser. Y empezamos. Uno. Dos. Y tres. Me siento yo como dando lecciones. ¿Qué? ¿De nuevo? No. Ok. Quizá. Es que está. No sé qué es lo que pasa. Que no me está permitiendo alejarme. Ni moverme con. Esta parte. Es más. Voy a grabar. Voy a hacer. Que algo suceda con esto. Ahora. A ver. Me alejo. Le damos vuelta. Porque de lo contrario. No me va a dejar acercarme. A. Esta patita. Que es al final de cuentas. La última. Y vamos. Uno. Y dos. Y tres. Ahí estamos. Prácticamente. Podemos decir. Que la parte más. Obvia. De las patas. Están listas. Así que hoy. Vamos a la parte. Digamos. De hacer. Los dedos. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Solamente. Un poquito. Con tres. De clay strips. F. Para hacerlo un poquitito. Más grande. La flecha. Óigame a mí. La brocha. Ahí. Y vea. Cómo vamos. Progresando. Oiga. Qué emoción. No le parece. Ya vamos. Dándole carita. Ya. Ya se nota. Que es. Que es uno de esos felinos. Poderosos. Del reino animal. Felino poderoso. Y además. Elegantísimo. No. Sin demeritar. A. Al querido león. El rey. El tigre. Cautivante. Creo yo. Que es la palabra. Que estoy buscando. Es. Verdaderamente. Cautivante. Gusto personal. Por supuesto. Que si a usted le gusta más el león. Pues. Bien. Hay que decir. Hombre. El corte de pelo de león. Es así como que. Salvaje. Así que pues. Tiene su encanto. Tiene su encanto. Pero es que el tigre. Tiene algo. Tiene una elegancia. Innata. Que le confiere. Pues. Obviamente. Que también. Los colores. Ayudan bastante. A la elegancia del tigre. Pero no se puede negar. Que también. Tiene su majestuosidad. Amén del color. Porque. Pues. Que si lo meditamos. También. Los tigres albinos. Tienen un encanto enorme. No me va a decir que no. Y pues. Que el color. Ese anaranjadito. No lo tienen. No señor. Oiga. No he visto la película. De. Han Solo. De Star Wars. La última. Y por alguna razón. Todo el mundo. Me dice que. Ah. Que está buena. Pero. Ah. No es fantástica. No es como la emoción. De los dos episodios anteriores. Yo creo que hay que tomar las cosas. Por donde vengan. Quiero decir. De repente. Puede suceder. Que. Que. Que las expectativas. Estaban como que demasiado altas. Recordemos que es una. Una. Una historia. Alterna. Pues. No es parte. De la continuidad. Del universo. De Star Wars. No estoy queriendo defenderla. Nada más. Estoy tratando. De hallarle. Como que un poco de sentido. Al porqué. De la decepción. De repente. De mucha gente. Repito. Yo no la he visto. Así que no puedo juzgar. Si. Efectivamente. Es algo que. Que no tanto. Sale Emilia Clarke. Daenerys Targaryen. Así que. No sé. Eso ya tiene un atractivo. De por sí. La niña. Me resulta bastante. Mente atractiva. Quiero decir. Me resulta bastante buena. Como actriz. Así que. La única película. Que no he visto. Donde ella sale. Es. Es esta. Romanticona. ¿Cómo es que se llama? Yo antes de ti. Ni la voy a ver. Seguro. Seguro. Tampoco es que la vaya a ver. Pero bueno. Grabo. Voy a la flecha. Grab. Con G. F. Para hacerla un poquito. Más grande. Y voy a meter. Esta parte de acá. Voy a hacerla. Hacia adentro. Porque me haya quedado. Demasiado gruesa. Y vea. Vea. Ya. Ya. No me diga que no. No me diga que no. Que tiene su. Su. Su encanto. Voy a hacerla más pequeña. Vamos a ir. De cerca. Vamos a ver si no se nos cierra. Porque a veces hay. Ciertos tipos. De brocha. Que me dan problemas. Y esta que vamos a utilizar. En estos momentos. Es una de ellas. K. Para el Snake Hook. Y vamos a hacer. Un poquito. De garras. Ahí. 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 Y ahí. Dada la. Posición. Que le hemos dado. A las patas. Que no están. Alineadas. Completamente. Pues. Por eso. Es que no funciona. El. Symmetry Lock. Este de acá. Si usted se da cuenta. Está activo. En el eje X. Pero como no está. Al mismo nivel. Repito. Están alineadas. Las patitas. Pues por eso es que. No funciona. Grabo. Me acerco. Y. Vamos. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Y yo creo que ya nos vamos a ir quedando por aquí. Si. Yo creo que si. Porque todos estos. Anteriores. Todos estos videos anteriores. Han llegado hasta 25 minutos. Y creo yo que. Tampoco. Es. Es un abuso. A su paciencia. Y a su cordura. Así que mis disculpas. Así que. Desde ya. Si es usted la primera vez que viene por aquí. Sea bienvenido. Sea bienvenida. Quédese. Suscribase. Esto es totalmente gratis. Y está hecho con todo el amor del mundo. Y. Pues con la esperanza de que le sirva. Por supuesto. De que encuentre. Aquí en este su canal. Ayuda. A lo que necesite. Vamos a ir a la flecha. A la flecha. Dios. Es que me pasa. A la. Brocha de Crab. Y vamos a dar un pequeño abultamiento. En cada uno de los dedos. Abultamiento. Hacia arriba. Jefe. Un poquito más adelante. Le decía. Si es usted la primera vez que viene por acá. Pues. Sea bienvenido. Y sea bienvenida. Ahí va a cerrarse Blender. Quédese. Y suscriba. Si usted cree que esto le puede servir a alguien más. Pues denle like. Compártalo. Porque no hay nada más importante que compartir el conocimiento. También. Si me quiere seguir en las redes sociales. Pues las direcciones aquí abajito. En la descripción del video. Y en el post del blog. Mi blog. Diseño libre. Esto es. Aguatemala2.blogspot.com Ese dos es en números. Por cierto. Y. También. Si se quiere convertir en uno de mis maravillosísimos. Y amadísimos benefactores. Pues le dejo mi link a Patreon. ¿Dónde está? Pues. Ahí. Mis benefactores. Que son los. Mejores benefactores del universo. Gracias. Por creer en mí. Y en esto que se hace. Repito. Con todo el cariño. Del mundo. Finalmente. Si a usted. Le gusta. Leer. Y. Pues. Le. Pueda que le interese. Lo que yo escribo. Le dejo el link. De compra. Hacia mi libro. Cuentos. Desde el desempleo. Absolutamente. Nada. Que ver con Blender. Que conste. Es. Simplemente. Y puramente. Ficción. Nos vamos a ir quedando aquí. Nada más. Haciendo. El levantamiento. De los deditos. Así que pues. No es. Nada. Que usted. No pueda ver. Nos vemos la próxima. Damas y caballeros. Además. Como usted se dará cuenta. Ya se atoró. Así que. Hasta entonces. Larga vida. Al software libre. 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 Al software libre.